¿Qué es lo que más celebro? Pues yo pienso que es lo que más celebro, el cambio tan radical que hacen, no nada más física, pero mental y espiritual, el que han puesto su vida en orden, el que tienen esa seguridad personal en ellas, y de eso se trata. Personalmente me ha ayudado muchísimo para descubrirme yo como mujer, que valgo mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!